En su audiencia del miércoles 12 de noviembre, el Papa Francisco hizo referencia al caso de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, al crimen organizado y a la pena que viven las familias, haciendo hincapié en que los normalistas fueron asesinados. Escuchemos sus palabras. Quiero, de alguna manera, expresar a los mexicanos, los aquí presentes y a los que están en la patria, mi cercanía en este momento doloroso de la legal desaparición, pero sabemos asesinato de los estudiantes. Se hace visible la realidad dramática de toda la criminalidad que existe detrás del comercio y tráfico de drogas. Estoy cerca de ustedes y de su familia. Gracias por ver el video.